¿Veis ese tanque de oxígeno? ¿Qué dice tanque, tío? Es una botella de esas que se pone en el pez para disparar y todo eso. Que siempre van mal. Bueno, pues en esa botella de submarinista caben de normal unos 15 litros de oxígeno. Pero Susan Hux pueden llegar a meter más de 3000 litros. Quedaría más o menos para unos 30 minutos debajo del agua. Y eso en boladas cuantas puedo tirar. Y además decirte que el récord del mundo de aguantar la respiración bajo el agua está en 22 minutos. Y si quieres hacer una prueba de lo que es, intenta ver un capítulo sin sus y respirar. Mira a ver si termina la intro. Madre mía, está todo el mundo que lo caga con esta serie. Voy a verla, que tiene que ser la hostia. ¡Oh, Dios! ¿Va a pasar algo? Ah, ah, pues no. Pues sigue bebiendo cerveza. El perro más tonto es el galgo afgano. Y preguntaréis, ¿cómo cojones los aves? Come el agua y bebe la comida, vete tú a saber. ¡Mira, coño, un sapo! O una rana, no sé lo que... son iguales, ¿no? Bueno, no exactamente. Pero si quieres diferenciarlos. Además de chuparlos, tienes la posibilidad de saber de que las ranas son las únicas que tienen dietes. Y los sapos, no. No me había idea de morir. Eh, eh, a ver. Colócate en el pasillo. Eso seguro. Y en la zona de la cola. ¿Seguro? Porque yo he visto vivir... Los de la cola se morían los primeros, eh. Hazme caso. Aunque si tienes un accidente a 10.000 metros de altura, creo que vas a pasar para el mar igual. Ahora, ahora sí, joder. Nada, que sigue con la tica ahí. Venga, pesado el palique. Madre mía, tío. Yo creo que el taxíto me ha timao. A ver, corto. El funcionamiento de un taxímetro es bastante simple. Y va en función del tiempo y la distancia que recorras. O sea, que te va a costar lo mismo hacer 10 kilómetros en un minuto... Que un minuto en 10 kilómetros. Aunque si vas a hacer un kilómetro en 10 minutos... Para eso voy a ir andando, de verdad. Si has ido a Inglaterra seguramente hayas comido el fish and chips. Que al cambio sería más o menos como la paya aquí. Digo, de comida típica del país, ¿vale? No me la pidís todavía. Bueno, pues esa comida... Se dice que tiene su origen en el pescadito frito. Y sobre todo en el de Cádiz. Ya que en el siglo XVIII en Cádiz había mucho comercio inglés. Oye, ya vale hablar tanto, eh. Que para eso me pongo la radio, puta mierda de serie. El coronel Sanders... Joder, está guapo el nombre. Fue el fundador de la cadena KFC. Y de hecho su cara es el logo. Bueno, pues montó la cadena cuando tenía 60 años. Y años después la vendió a un grupo de inversores por 2 millones de dólares. Madre mía, qué pringao. Eso sí, además aseguró un salario vitalicio de 40.000 dólares al año... Para hacer apariciones públicas como embajador de la marca. Hijo, ¿qué estás viendo en la tele? Pues nada, estoy aquí viendo la meganeta de Hércules, que está todo buena. No me iré a ningún lugar sin Pegaso. Pegasus, 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 Pegasus. ¿Y veis? La marca ASUS viene de Pegasus. El caballo mitológico ese. Que volaba. Como bien viste en la película de Regreso al futuro. De su fundador. Levi Strauss. Las galletas, María. Eso se llama así porque la creadora le daba el fumeteo, ¿a que sí? Pues no, ha chorrado. Síganme así porque la nieta de la fundadora se llamaba María. Eso es lo que te has dicho a ti, ¿sabes? Oh, menudo plana de secuencia. A lo mejor serie de la historia. Ha merecido estos 8 capítulos que no ha pasado absolutamente nada para esto. Se me da clarísimamente a Breaking Bad. ¿Te acuerdas que antes había una cosa que se llamaba Formula 1? Sí, supongo que la quitarían porque madre mía, mejor coñazo. No, si todavía sigue. Bueno, pues hasta que no evolucionen y lo pongan como el Mario Kart. A mí no me interesa una puta mierda. Y lo que os iba a decir. Después de la F hay un 1. Y es eso. Madre mía, tú tienes que trabajar para la FB. ¿Y seguro, no? Devuélveme estos 3 segundos de mi vida, cabrón. Entonces, la Xbox tiene más juegos así para ella sola y la Play no tiene ninguno. Entonces, pues sí, es mejor la Xbox, 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 Xbox. Ya que sí, para ti la perra gorda. En 1870 en las monedas había una siriota de un león. Pero como esto es España, estaban curradas menos 3. Pues la gente empezó a llamar a las perras porque se parecían un perrico. Y como había de 5 y 10 céntimos, pues a esta última la llamaron la perra gorda. Hostia, he pasado por alto que eres súper tonto y me gasto mal. Entonces no te puedo dar el trabajo, tío. No sé tú. Ah, ya me imaginaba yo. Cuando a un cazador se le escapa una vez porque le pasa por encima y no se entera, pues de ahí viene lo de pasar por alto. Ey, tío, te viene la chona FIFA que estoy aburrido. Lo siento, corto, pero estoy con la condicional. Irma, presente perfecto, esto es una puta mierda, joder. Yo no entendí el final ese de Lost. ¿Estaban todos muertos o qué? Pues sí, el cerebro de los guionistas sí que estaba muerto. ¡Suscríbete al canal!